En toda Europa hemos conocido historias de cientos de miles de refugiados, como la de la familia Abud, huyendo de la guerra, del desempleo masivo, del hambre y del resultado de las políticas de la Unión Europea. Estamos asistiendo al desarrollo de la historia como en una película. Vemos como miles de familias cruzan el desierto a pie, suben a barcos atestados de gente para intentar cruzar el Mediterráneo. Vemos, lamentablemente, como muchas de ellas mueren en el intento. Cuando vemos una película no podemos cambiar el desenlace. Pero en la vida real sí podemos. Imagina la historia si las políticas europeas fueran distintas. Y la familia Abud fuera rescatada antes de que su barco se muriera. Imagina la historia si hubiera vías seguras y legales hacia Europa. Se concedieran visados humanitarios. O la gente pudiera pedir asilo. En lugar de sufrir el cierre sistemático de las fronteras y dejando a la gente morir al otro lado. La Unión Europea y sus Estados miembros podrían intervenir en acogida humanitaria de refugiados, en programas educativos y lingüísticos, y permitir a los refugiados conseguir trabajo y formar parte de las comunidades europeas. En la realidad, esto ya está ocurriendo en algunos países y ciudades de Europa. Y podría funcionar en muchos más. Cambiemos la historia. Necesitamos convencer a nuestros amigos, familias y gobiernos para que apoyen las políticas de refugio basadas en los derechos humanos, la solidaridad y el derecho internacional. Podemos cambiar el final de la película. Cambiemos la política. Cambiemos la política.